BIENVENIDOS A UNO VIDEO, BIENVENIDOS A UN OPCIODO DE LESELSPEC3 Y VAMOS A CONTINUAR, ESTAMOS EN OCTUBRE, FINALES, OCTUBRE YA Con la Champions, con la Copa, con la Liga y con todo, ¿vale? Hoy va a ser un episodio demasiado gordo Porque podemos ir a la mierda o podemos acabar en lo más alto, no lo sé, puede pasar cualquier cosa Tenemos el eliminatorio de Copa contra el Madrid, primera ronda, sí, toma ahí, uno fácil Y también bien tendremos uno o dos partidos de la fase de grupos de la Champions Bastante decisivos Después del empate en casa contra el PSG Que fue bastante malo La verdad Vamos allá Yuri está lesionado, ya lo sabéis Y el resto pues seguimos como estábamos El primer partido es contra Girona en casa Pero después de esto viene la copa Viene el Madrid y claro pues Vamos a reservar fuerzas Que el Madrid es el Madrid Y nos puede dar muchísimos problemas Lorca Girona con Martín Pastor ya casi recuperado Ya seguramente el próximo partido de los suplentes juegue él Y el resto de los suplentes Pero bueno, Eduardo Adal también está por ahí Sustituyendo a Andrade Que está ahora mismo con los titulares Y no marcamos al Girona No marcamos, no marcamos al Girona Sale Martín Pastor al campo No sé si eso va a solucionar algo la verdad Oyergaray aparece, ahí está Ahí está Oyergaray Y ahí está la victoria en este partido Victoria justa Justa, justísima, vaya Pero bueno, hemos conseguido tres puntos Que era lo importante Y seguimos ahí en la lucha por la liga Acaba de empezar esto Vale, queda mucho Pero es bueno que vayamos sumando siempre Victorias Castañeda sube A 69 de media Correcto Correctísimo Me gustaría vender a estos jugadores Pero bueno, si no recibimos ofertas Yo tampoco puedo hacer más Llega el Madrid Llega el Madrid Jugamos fuera El partido de ida Ya lo estáis viendo Y nos tocará jugar la vuelta en casa Cosa que prefiero, evidentemente Estoy mirando Está por ahí el Barça B Ha jugado el Barça B Ha jugado el Barça B Y ha pasado la primera ronda Ha eliminado el Barça B al Getafe Y ahora le ha tocado contra el Sevilla El Sevilla Atlético sí que no está, ¿verdad? El Sevilla Atlético sí que está fuera Pero el Barça B está aquí Sabéis que los filiales Tampoco pueden jugar la Copa del Rey, ¿no? En fin, cosas de Ea Que no lo hace bien En fin, da igual Vamos al partido Y vamos a por una victoria en el Bernabéu Oye, la pasada temporada ganamos en el Bernabéu En el partido de Liga De hecho, 0-3 creo que fue el resultado Fue una victoria contundente Y ahora pues nos valdría un gol Dos goles Algo así, ¿no? Algo así bueno Para encarrilar la eliminatoria Marca... Oscar Parra en el Bernabéu Ahí está Oscar Parra de momento Gol en el Bernabéu Gol que nos da la victoria en el Bernabéu Gol que nos da la ventaja en la eliminatoria Aunque el Madrid marca ahora el empate Gol muy importante ese Sale Martín Pastor de extremo, ¿eh? Ojo que igual es la clave No lo sé, me lo ha marcado Oscar Parra Marcelo hace el 1-2 Bien, 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 ¿vale? Muy bien, ¿vale? El Madrid se ha dejado su plen de fuera Eh, titulares fuera, perdón Pues sí, podríamos decir que Bale es titular Podríamos decir que Kroos o James Son titulares Benzema también está por ahí Barán, bueno Bueno, ha salido con algún suplente que otro Pero no nos ha tomado a cachondeo, la verdad El Madrid no nos ha tomado a cachondeo Y aún así ha perdido Contra nosotros Hemos ganado 1-2 en el Bernabéu con doblete de Oscar Parra Que empieza a ser decisivo en la Copa, ¿eh? Y eso que acaba de empezar Doblete de Bernabéu y un pie Un pie ya en la siguiente ronda, ¿eh? Los octavos creo que son Oferta por Flavio Saavedra Vale, claro, eh, claro Al ponerme lo del que ha rechazado a marcharse Al Derry City Yo ahora mismo no sé cuánto es lo que puedo pedir Por este jugador ¿Vale? Porque no sale el mensaje de lo que puedo pedir Pero al meterme aquí sí que me lo pone que son 220.000 Vale, pues vamos a hacer eso 220.000 y 195 Que ya es lo que paga Lo vamos a poner como Oferta mínima Y ya está, pues nada Flavio Saavedra Que parece que lo vamos a poder sacar del equipo Si no hay ningún problema Y después rechaza la oferta, claro Que también es otra posibilidad Cuatro mensajes ¿Qué? Tonterías, tonterías Oferta por Bruno Orellana Mira, esto sí que Es un poco más interesante 51 Vamos a mantener esos Vamos a poner 52 Y aquí 48.500 Que es lo que Nos han ofrecido ya Vale, pues Bruno Orellana Puede que lo saca Podemos sacarlo también del equipo Godal quiere irse No sabe ir, evidentemente Ni él ni nadie De momento Bueno, no Ni de momento Ni en ningún momento Vaya, no creo que se vaya nadie del equipo Y ahora jugamos contra el Betis Con los suplentes Porque después nos enfrentamos Al Galatasaray Los suplentes en esta parte de la temporada Van a jugar mucho Y realmente Cuando vengan las eliminatorias de Champions También Van a jugar muchísimos partidos de Liga Pues por eso Porque al final Creo que hay que priorizar las Champions Las Champions es la máxima competición Y después con la Copa Pues mira Si no nos hubiese tocado Al Madrid Seguramente habrían jugado Los suplentes Al menos esta primera eliminatoria En futuras eliminatorias No lo sé Pero esta primera Seguramente la habrían jugado Los suplentes De no habernos tocado el Madrid Cuando digo el Madrid Digo el Madrid O el Barça El Atlético Sevilla, Valencia, Villarreal Me quipo gordo, ¿no? Bueno, hemos ganado con doblete Sí, doblete Doblete de nadie A ver, acabo con Alex Cespón Y otro Oyer Garay Que repite Repite como goleador Ha marcado el Girona Y marca ahora Al Betis Cinco puntos Son los que sumamos En esta Champions En estos primeros Tres primeros partidos De la Champions Queda Nos queda Un partido en casa solo Solo nos queda Un partido en casa Lo que puede complicar Muchísimo nuestra clasificación Para octavos Ojo cuidado, ¿eh? Ojo cuidado Y el partido en casa Que nos queda Es este de ahora Del Galatasaray Quiere decir Que nos la vamos a jugar Las dos últimas jornadas Fuera Vamos a tener Que tener Muchísimo cuidado Aceptamos esto De Bruno Orellana Y como digo Obligatorio Ganar ahora Al Galatasaray Y ya veremos Que pasa El PSG Que suma solo Dos puntos Pero creo que Al PSG Le quedan dos partidos En casa ahora, ¿eh? Y eso Eso cuidado Que no es ninguna tontería Vamos a aceptar También lo de Salavedra Y lo del PSG Como digo No es ninguna tontería Le quedan dos partidos En casa Lo que Hace que vaya a sumar Tres como mínimo Contra el Salke Creo que es Contra el Salke Y contra nosotros Pues dependerá El partido que vamos a jugar Fuera contra el PSG Seguramente va a decidir La clasificación De los Champions Vamos contra el Galatasaray ¿Vale? Cuarto partido De la fase de grupos De la Champions Y ahora mismo En una situación complicada Que Galatasaray Ha empatado con el Salke Y ha ganado al PSG Claro También dependemos un poco De Galatasaray Si pierde ahora con nosotros Bien ¿Vale? Bien Sería muy bien Ha marcado Oscar Parra Si ganamos nosotros Ahora mismo Nos ponemos con 8 Como líderes en solitario ¿Vale? Se lesiona Álvaro Marca Jan Emi Ahí está el tío Creo que ha marcado El anterior episodio Y vuelve a marcar Pues bien Marca también Alejandro Vázquez No veo noticias del PSG No sé si ha habido Un gol al principio O algo Pero si no lo ha habido Va a ser un empate a cero Ojo cuidado Ojo cuidado Voy a mirarlo Nos hemos puesto líderes En liga por cierto Con empate Empatados con el Atlético de Madrid Al que casualmente Nos enfrentamos ahora Vamos a mirar un momento Lo de la Champions Porque me gustaría saber Cómo queda Me gustaría saber Cómo ha quedado Después de esta cuarta jornada Vale Estamos líderes Y el Salt Que ha ganado al PSG El Salt Que ha ganado al PSG Madre mía Espérate Es que la locura es real Es que el PSG A falta de dos jornadas Y con solo dos puntos Todavía se puede meter Y como primero Bueno como primero Creo que no O sí No O sí Podría llegar No creo que primero no Creo que primero no podría No podría meterse Pero Se puede meter Se puede meter a falta De dos partidos solo Cuidado 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 Porque el grupo Va a estar muy Muy apretado Va a estar el grupo Muy muy apretado Y estoy seguro De que nos vamos a jugar Ya no en primer puesto Sino en la clasificación Hasta la última jornada Cuidado Cuidado con lo que se viene En la Champions Porque no No me está gustando nada No me está gustando nada Bueno La convocatoria Podemos llevar ya Martín Pastor Y el resto No voy a cambiar Nada La verdad El resto Se queda como está Así que vamos A seguir Con el Atlético de Madrid Vale Es el próximo rival Acabamos de jugar La Champions Voy a mirar el calendario A ver si hay algo Después de este partido Y si no lo hay No creo que no lo hay Porque me están poniendo No claro Después estoy el parón Pues el equipo titular Está bien Va a jugar este partido Si bueno Alvaro un poco cansado La lesión al final Ha sido una tontería Y Martín Pastor Que ya está disponible Martín Pastor Pues ahora lo pondré En la suplente Sin más Vamos Contra el Atlético de Madrid En el Wanda Y luchando por el liderato Somos líderes nosotros ahora El empate nos deja líderes Y la victoria Pues más líderes aún Si gana el Atlético Evidentemente no Si gana el Atlético Perdemos Es el liderato Que nos ha costado Conseguir 10 jornadas En el momento El empate El empate está ahí En el marcador Sale Martín Pastor De extremo Algún día marcará Sale Gianluca Algún día marcará también Sale Tocarruncho Algún día marcará No Marca Saúl Y Alejandro Vázquez Joder Vamos Tío El 89 lo ha salvado Tío En el 89 Lo ha salvado Alejandro Vázquez El empate Bien Maravilloso Maravilloso Tío Bien Bien Vale Queda Queda la liga Apretada Estamos Cinco equipos En tres puntos De los cinco Uno es la Real Y otro es el Betis Que seguramente Empezarán a perder puntos En algún momento Y nos mantendremos Atlético de Madrid Real Madrid Y nosotros El Barça No sé dónde anda La verdad El Barça no sé dónde anda Pero no está entre los seis primeros Así que Parece que va a ser un rival Menos por la liga Interrupción Para la cesión De Bruno Rellana Pero 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 ¿Qué cesión? Pero ¿Qué cesión? A ver A ver A ver A ver Igual estoy yo aquí Flameando mucho Pero no Eh No, no, no No estoy flameando nada ¿Qué cesión? ¿De qué cesión está hablando, tío? ¿De qué maldita cesión? Está hablando Si esto era un traspaso Esto era un maldito traspaso Y estaba Y ahí me han dicho Que se ha rechazado La cesión Este equipo Se ha interesado Por dos de mis jugadores Y no han conseguido llegar a un acuerdo No sé por qué La verdad Me gustaría saberlo Me gustaría vender jugadores A Sports Me gustaría Me gustaría Pero no me lo No me vais a dejar Eso es así República, Checa y Gales Son nuestros rivales En estos amistosos La verdad es que no son Amistosos que nos sirvan Para comprobar el nivel del equipo Así que Me da igual Suplentes primero Titulares después Realmente me da igual Es que es lo que digo No son amistosos En los que podamos comprobar El nivel del equipo ¿Juega Nacho? No sé por qué juega Nacho Porque Claro He hecho el cambio ahora De Olofeu Con Martín Pastor No he puesto a Martín Pastor He puesto a Nacho Y ya está 4-1 Tío, voy a pasarlo rápido Tío, porque es que Estos amistosos es que no sirven para nada No podemos comprobar el nivel Contra República Checa Es que No Tío, si todavía fuese En selecciones potentes Y me dices que vamos a jugar Un amistoso Contra Alemania Pues igual me lo tomo un poco más en serio Pero contra la República Checa Y contra Gales tampoco Como comprenderéis Vamos a jugar contra Gales Pero vamos Es que me interesa Me interesa más bien poco Vamos a poner aquí Aquí está Asensio No me preguntéis por qué está Asensio Ha jugado el partido Nacho No me preguntéis por qué No lo sé, ¿vale? No tengo ni idea Aquí 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 hay que estar Claro, aquí hay que estar Asensio Y no hay que poner a guardia Vale, he puesto a guardia Porque pensaba que era este No Hay que poner a Martín Pastor ¿De extremo a izquierdo? Pues extremo a izquierdo Sí ¿Por qué no? Es diestro Le pilla para meterse para adentro Y Y colocarla con esos 99 de definición que tiene Este es el equipo titular Por cierto No sé si os lo he enseñado Eh, sí He puesto a Nacho como titular ya Que él tiene más medio que Asensio Y lo que he hecho ha sido Tirar Asensio a la derecha ¿Para qué voy a poner a Suso Que tiene menos media Teniendo Asensio que tiene 87 Que es una tontería Asensio puede jugar a la derecha también Así que es verdad que Que su banda es la izquierda Es donde mejor Rinde Pero esto es un juego Y aquí el juego a la derecha no va mal Así que Ya está Juega ahí en la derecha sin más Contra Gale Venga, vamos a darle rápido Ha marcado a guardia Marca a Suso Y oye, guardia Pues bien, está teniendo mala temporada En este episodio no ha marcado aún Pero Ya es su temporada más goleadora Y acaba de marcar ahora también con la selección Pues Pues bien Bien, supongo Vicente Galeano Oferta 97.000 Venga, adiós Sabéis que eso de venga adiós No va a ser así Que va a retrasar Y todo y tal Pero Hay que intentarlo Jugamos ahora Contra el Leganés Jugamos contra el Leganés Y después Y después En las Champions Las Champions La maravillosa La Liga de Campeones La competición que queremos ganar Y que no sé yo si vamos a ganar Primero hay que pasar el grupo Primero hay que pasar el grupo Y ya después pensaremos en ganar los Champions Es que parece que no, tío Parece que no Pero en este juego Como está en lo del factor casa Se complica muchísimo las Champions Es que se complica muchísimo La clasificación En la fase de grupos Vamos allá contra el Leganés Otro partido de Liga Que juega a los suplentes Vuelve Martín Pastor A la titularidad Y poco más Poco más Vamos a ver Eduard Godal Marca gol Siempre, siempre está ahí Eduard Godal Un grande Eibar Madrid Y el Eibar ha empatado Ahora mismo el Madrid Con gol de Nano Y dice ahora mismo Y dice hace un rato Marca Godal otra vez Tío, 2 a 0 Ahí está, doblete Gol también de Alex Cespón 3 a 0 3 a 0 Y al carrer Vamos a por la Champions Otra vez Salke 0-4 Vale Vale, situación complicada Si pierde contra el Salke Y al Galatasaray Le da por ganar Se ponen Galatasaray Y Salke con 8 puntos En cambio Si al Salke Le da por ganar Y es el Paris Saint Germain El que gana Llegaremos a la última jornada Con el Paris Saint Germain Con 5 puntos Y nosotros con 8 Fue una jornada Que si el Paris Saint Germain Me gana Podría llegar a eliminarme Y dejarme fuera Hay que decir Que la diferencia de goles Soy yo el que la tiene mejor Pero de lejos 7, menos 2, menos 3 y menos 2 Soy yo el que la tiene ganada Pero de lejísimos Pero aún así Si pierdo dos partidos Esos 7 goles De diferencia de goles Pues evidentemente bajarían Y el de los otros dos equipos Subiría La clave es No perder los dos partidos Yo creo que si No pierdo los dos ¿Vale? Tendríamos Tendríamos la clasificación ¿Vale? Un empate Un empate en este partido Contra Salke Yo creo que nos da la clasificación Ahora bien Ahora bien Hay que conseguir ese empate Porque si yo consigo un empate El PSG ya no me puede alcanzar ¿Vale? Si yo consigo un empate El PSG no me puede alcanzar Me podría alcanzar el Salke O me podría alcanzar el Galatasaray Pero nunca me podrían alcanzar los dos ¿Vale? Nunca me podrían alcanzar los dos ¿Vale? Porque además confío en que el PSG gane Es que nos viene bien que el PSG gane Si empatamos Nos viene bien que el PSG gane En cambio si no empatamos Pues no sé que nos viene bien La verdad Así que vamos a intentar empatar Por lo menos El objetivo No perder ¿Vale? Si perdemos Se nos complica la Champions Así que vamos a intentar Que eso no ocurra Salke Lorca Salke S.D. Spectres Salke lo que sea Y Salke pierde Por favor Lo necesitamos Gol doble ¿Vale? Ha habido gol doble Ha marcado primero 90 live después de un acto de penalti Bien Correcto El PSG ganando de dos Y Oscar Parra Que hace el segundo 1-2 El 1-2 es perfecto El 1-2 Creo que nos da la clasificación ya No estoy seguro Pero creo que nos da la clasificación ya Si, 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 si Si, si, si Si, 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 si Porque Galatasaray ha perdido Se queda con cinco El Salke se queda con cinco Y el PSG que ha ganado Se pone con cinco Y creo que independientemente De lo que pase en la última jornada Estamos en octavos Y eso vamos a confirmarlo Aquí Confirmadísimo Somos equipo de octavos Te has pasado una Ahí Somos equipo de octavos Vale Ya me da igual lo que pase Pero bueno Si el PSG me gana Seguramente se meta Porque tiene la diferencia de goles Ganada Tanto Salke como Galatasaray Me da igual que el PSG me gane La última jornada Pero si podemos evitarlo Si podemos acabar La fase de grupos invictos Mejor Vamos a continuar Vamos contra el Villarreal A ver que nos cuenta El Villarreal Que por cierto Claro No va por la diferencia de goles General Va por la particular Porque estaban empatados a puntos El PSG tenía mejor diferencia De goles general Y estaba por debajo De Galatasaray Porque Galatasaray La ha ganado un partido Claro Claro Al PSG solo le vale ganar Ganar Claro Ganar Claro Ganar Y que Galatasaray No gane Claro Ganar Y que Galatasaray No gane O empatar Suena el iPad O empatar Y que El Salke gane No Eso tampoco le valdría No, no, no Solo le vale ganar Al PSG solo le vale ganar Vamos allá Contra el Villarreal Ya hablaremos del PSG Ya hablaremos del PSG Si pasa Si se queda eliminado Porque lo elimina Galatasaray O el Salke Es que realmente Se puede meter cualquiera De los tres El que gane El que gane Se va a meter Y si ganan PSG Si ganan Galatasaray Y PSG Se mete el Galatasaray Y si ganan PSG Y Salke Pues se vendrá el PSG Eso es así Alejandro Nazquez marca Sale Martín Pastol Al campo Sale Gianluca también Marca guardia Están los tres delanteros Ahora mismo en el campo Uno tenía que marcar Eso es así Uno de los tres Tenía que marcar Estaban los tres delanteros En el campo Bueno no tenía que marcar Y ha sido guardia Soriano ha marcado el 1-2 Y otro gol de guardia Tío Ya ha metido el doble de goles De hecho ya ha metido Los mismos goles Que la primera Y la segunda temporada Juntas Oye Cuando decimos que está haciendo Su mejor temporada Es porque es así Está haciendo su mejor temporada Bien Otra victoria más Que sumamos en liga Y está complicada Contra el Villarreal En el estadio Maravilloso Estadio de la Cerámica Lo de ponerle Esos nombres tan raros A los estadios No me entiendo Se llevarán una pasta Se llevarán una pasta A los equipos Pero no sé Tío Un poco raro Yo me lesiono dos semanas Tirón en el gemelo Se están riendo de mí Tío Se están riendo de mí Tío Yo toda mi vida Bueno, hace ya años que no Hace ya años que no, tío Pero yo estuve Un par de años, tío Con muchísimos problemas En los gemelos Y ahora me sales Me sales con esto, tío Me sales con un tirón En el gemelo, tío Te estás riendo de mí Sports Te estás riendo de mí 24-7, tío Todo el rato Es que no para, tío Tirón en el gemelo, tío Es que van a hacer daño, tío Manager del mes Mira, por lo menos Van a hacer daño, tío Me lesiono dos semanas Con un tirón en el gemelo Y antes de jugar El partido de vuelta Contra el Madrid Es que Me parece alucinante, tío Me parece completamente increíble El jugador del mes Ah, vale Sí, sí, sí Nada, nada, nada Iba a decir Joder, si me acaban de dar El jugador del mes No Lo que me ha dado a mí Es el manager del mes Que es diferente Bueno, pues Llegamos Llegamos Al partido de vuelta Contra el Madrid Guardia llega a 90 de media Segundo jugador Que llega a 90 de media Ojo que con el cachondeo Con el cachondeo Yo era el jugador Con más media Yo he sido el primer jugador En llegar a 90 de media Y soy el jugador Con más media Del equipo con 91 Poco cachondeo conmigo Poco cachondeo Que me he lesionado dos semanas Pero hay jugadores ahí Para sustituirme Seguro Jugar a Jugar a Mario Y nada Pues vamos al partido Contra el Madrid Tío, eso es así Vamos, tío A ganar al Madrid A eliminar al Madrid En esta Copa del Rey ¿Cuántas veces hemos eliminado al Madrid? ¿Hemos eliminado al Madrid En las tres Copas del Rey? Creo que hemos eliminado al Madrid En las tres Copas que hemos jugado ¿No? Si no me estoy volviendo loco Y no estoy perdiendo la cabeza Creo que hemos eliminado al Madrid Las tres veces, tío Y sí Hemos eliminado Porque doy por hecho Que vamos a eliminar Ha marcado Alejandro Vázquez El gol Que nos da un poco de tranquilidad No me gusta Pero sí algo Se lesiona Alejandro Vázquez No sé Vale Supongo Y ganamos al Madrid Y ganamos al Madrid Vamos a ir en casa Y el Madrid De nuevo Al carré El Madrid que Suplentes No te creas No te creas Bale Barán Cross Tres jugadores a lo mejor Que podrían ser titulares Si no lo son Pero el resto era un equipazo Y han caído Eliminados De nuevo El Madrid cae ante nosotros En la Copa del Rey Tenemos al rival Sí Las palmas ¿Veis? Contra las palmas Pues puede que sí juguemos Con suplentes No lo sé Ya veremos Dependerá de cómo estemos en la liga Dependerá de cómo estemos en la copa En el próximo episodio Veremos No, no veremos cómo acaba la Champions Ya estamos en la Champions Estamos primeros en la Champions Y vamos a acabar primeros ¿Vale? Ya no solo estamos clasificados para octavos Sino también como primeros Así que este partido no decide nada Más que El quedar invictos Y nada Pues tenemos otro partido contra Madrid En la Liga Madrid se querrá vengar Nosotros queremos volver a ganarles Y nada Pues más copa Más liga La Champions Que no creo que veamos El siguiente episodio Los octavos Pero bueno Y nada Vale Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado este episodio ¿Sabéis que si es así? Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós